Cuando adoptas una mascota, cuando llevas una mascota a tu casa, la felicidad de tus hijos puede ser tu desgracia. Así es mis amigos, y rápidamente les voy a contar una historia de la vida real. Este caballero, que nombraré por el nombre Juan, Juan se había negado por bastante tiempo en llevar mascotas a su casa por la alergia que él tiene. Pero bueno, finalmente fue convencido por sus tres hijos y decidió regalarles una mascotita. Después del trabajo, él fue a la tienda de mascotas y se compró un perrito. Llevó el perrito a la casa y entró a las nueve de la noche. Poco tiempo después, él tuvo una serie de problemas en el trabajo que finalmente terminaron en su despido. Tres años después, cuando se enteró de lo que podían hacer las mascotas en la vida de las personas, me buscó y encontramos justamente que todos sus problemas habían comenzado a partir del momento en que la mascota ingresó a la casa de noche. Como habían transcurrido tres años, le propuse que no solamente llevara una mascota a su casa, sino dos mascotas. Una en primer momento, otra en un segundo momento. Porque la ley nos dice que por lo que tú te caes, por eso mismo te tienes que levantar. ¿Y por qué dos mascotas? Porque justamente como una entró en un momento y después de tres años ingresó a la otra, este caballero tenía que esperar tres años para haberse beneficiado por los efectos de la segunda mascota. Tres años, imagínense ustedes si va a ser en realidad ya seis años de problemas con este padre de familia. Por lo tanto, a los seis meses de que llevó la segunda mascota, felizmente que encontramos el momento preciso para que lleve la tercera mascota. Y con eso, pudo acortar los tiempos de beneficiarse a partir de esta adopción. Bien, mis amigos, ustedes ya saben entonces, si van a llevar una mascota a su casa y usted es un varón, sea soltero o padre de familia, no lleve una mascotita de noche a su casa. Que sea mejor entre las diez y la una de la tarde. Pero si es una dama, no hay problema, puede llevar una mascota de día, de tarde o de noche. Lo que tiene que observar es la posición de la luta. Soy Rubén Jumbrut y nos vemos el día de mañana. Ah, y si les gustó este video, háganle like, compártanlo con todos sus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!